Fosa común Los muertos no salen de sus tumbas para asustar a sus verduras. A lo sumo tiembla de odio bajo tierra, un brazo allí y otro masmo suyo al lado. Quizá sobre su cabeza otra cabeza que no conoció en vida, le estorbe, le robe su pequeño aire. Ropas sucias, zapatos impares, faltas que soñaban vida le cubren las manos ya sin dedos. A los muertos tronchados en vida se les va la muerte añorando sus miembros. La luz no los visita allá abajo y no pueden ver que hay de sus gentes quien alimenta a sus hijos, quien se come a sus pejos, quien persigue a sus gatos y ordeña a sus vacas. Los muertos cuando salen de sus tumbas lo hacen por partes. Señores con tapabocas vestidos de blanco los miran con asco. Uno más de pie junto a la fosa hace la lista de los encontrados. Los limpian con brochas, soplan sus cuencas, cuentan sus dientes y mueven lentamente de arriba abajo la quijada del esqueleto, tratando de nublar lo que fue la vida. Los muertos cuando salen de las tumbas agradecen su nuevo traje, limpio de inmundicias, ya sin gusano y escarabajos, y miran a lo lejos buscando en el horizonte la nueva vida que los espera. Sobre la vía, un perro muerto, rígido ya por el paso de las horas, de su dolor, de su abandono, ya no quedan noticias. Solo en sus ojos aún brillantes, de lo tristes, se desprende una mirada indolente casi con vida. ¿Acaso presienta todavía el horror y la compasión de que nos asomamos a él? Abismo hiriente su mirar, punto fijo que robe la espera. Así este país, memoria acropellada que se descompone a la orilla del camino, vil espectáculo que ya no lada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.